de Manuel López Obrador, un poco contundente en el país, esto lo decimos nosotros, es el resultado de una larga, larga noche que por fin, por fin se ha concretado ese anhelo de millones de mexicanos como hoy se ha dicho. Ese resultado nacional que hay que decirlo haya sido reconocido por los contendientes de Manuel López Obrador, se ve reflejado en el estado de México.